Amigos, por fin ha llegado el momento de hablar de una de mis películas favoritas en todo el mundo Terciopelo Azul Buenos días, tardes o noches, bellos hermanos Yo soy Graf Salinas y hoy vamos a hablar de Blue Velvet o Terciopelo Azul Este clásico del 86 dirigido por David Lynch Como ustedes ya saben, uno de mis directores favoritos y básicamente considero una de sus mejores obras También es una de las favoritas de Lynch y de muchos otros fanáticos, así que vamos de lleno Esta reseña pertenece a la sección de retro reseñas y esta película fue recomendada por estos comentarios a quienes les mando un gran saludo Pero bueno, ¿de qué trata Blue Velvet? En un pequeño pueblo en donde todos se conocen y todo parece perfecto en la superficie Un joven comienza a adentrarse en un mundo bastante oscuro que yace bajo la superficie de esta ciudad perfecta Que de alguna manera involucra un misterio relacionado con una cantante de un club nocturno Así que bueno, vamos a hablar de esta película y como ustedes ya saben, si me siguen desde hace mucho tiempo No creo, pero de verdad, mucho tiempo Esta película ha sido de mis favoritas desde hace muchos años La segunda es una muy viejita que se llama Blue Velvet o Terciopelo Azul Blue Velvet, Terciopelo Azul fue básicamente la película que me hizo enamorarme del trabajo de David Lynch Ya había visto por ejemplo El Hombre Elefante, creo que era la única película que había visto de Lynch hasta el momento que vi esta película Pero pues empecé a ver como que listas, ¿no? De las películas más famosas, más que tienes que ver, más controversiales Entonces como que me interesó mucho el ambiente que generaba y yo dije, pues vamos a ver qué tal La película cuenta con actuaciones muy buenas pero básicamente Dennis Hopper es el que se lleva a todos Dennis Hopper hace un villano impresionante La verdad es que me parece uno de los mejores villanos de toda la historia del cine La verdad es que David Lynch como que tiene esta facilidad para mostrar cosas grotescas Cosas bastante negativas y bastante oscuras del ser humano Entonces Dennis Hopper lo retrata perfectamente con Frank Booth como personaje La verdad es uno de los personajes que genera miedo cuando salen en pantalla Puedo decir lo mismo de los otros protagonistas Kyle McAvoy, Isabella Rossellini y Laura Dern Que son como algunos usuales en la filmografía de David Lynch Pero pues básicamente Dennis Hopper como que se come su papel y le saca el mayor provecho Es muy fácil que una película se convierta en una obra querida Si tiene un buen villano Pero pues básicamente aquí también lo que funciona bastante bien es el estilo de David Lynch Tenemos lo de siempre Este mundo bello, muy bonito, superficial Que esconde un mundo bajo la superficie que es bastante oscuro, tenebroso Que muestra la cloaca del ser humano y las cosas más negativas que puedes encontrar en ellos Como musicalización la película está bastante bien Tenemos otra vez a Angelo Badalamenti como siempre colaborando con David Lynch Que nos muestra como que un ambiente un poco neo-noir Que nos recuerda películas detectivescas de los años 40, 50 por ejemplo Pero también las interpretaciones dentro del soundtrack de la película Como lo son pues obviamente Blue Velvet Interpretado por Isabella Rossellini O esta interpretación tan famosa de In Dreams de Roy Orbison Pues realmente son cosas que se quedan para la posterioridad en la historia del cine La verdad es que la película tiene muchas escenas míticas Tiene muchos momentos grandiosos Tiene secuencias increíbles de las mejores que ha dirigido David Lynch en toda su carrera A pesar de ser una película fuerte Tiene como que esta contraparte Y básicamente el mismo Lynch lo ha dicho en entrevistas Que a él le gusta como que mostrar los dos lados de la moneda Si la gente opina generalmente que tiene mucha negatividad Y cosas bastante oscuras y densas dentro de sus películas Pero también tiene como que esta contraparte bella, bonita, muy estética Que siempre son características La verdad es que Lynch como artista funciona bastante bien Tiene una visión muy clara Tengo un video analizando el estilo del director por si quieren verlo Y pues básicamente Blue Velvet considero que si es como de sus películas más bonitas Y también de las menos difíciles de acceder A pesar de que si tiene todos estos elementos surrealistas Pues se mantiene dentro de una línea bastante convencional Comparado a sus trabajos más complejos Además de los temas ya antes mencionados como el lado oscuro del ser humano Estos mundos contrastantes entre los mundos bellos superficiales Y los mundos oscuros bajo la superficie Temas como la sexualidad, el amor, el crecimiento Básicamente también puede llegar a ser una película coming of age Porque los protagonistas son bastante jóvenes Y entran a un mundo oscuro Un mundo de la adultez por así decirlo Y comienzan a enfrentarse al mundo Que básicamente ignoramos cuando estamos enclaustrados en nuestra propia burbuja Pero que está ahí Y también es una parte que tenemos que reconocer e identificar del ser humano Esa parte oscura, esa parte maligna y negativa La maldad pura, esa que casi casi ni siquiera se puede explicar cómo es que existe Habla incluso como de esta apertura hacia nuevas formas de sexualidad Y también habla de relaciones peligrosas Relaciones tóxicas, hombres violentos, el machismo Cómo ciertos personajes pueden controlar la vida de sus pobres víctimas Que muy difícilmente pueden salir de estas situaciones Y pues todo esto Blue Velvet es una película muy completa Muy compleja, bastante bonita Bastante fea en ocasiones también Pero que siempre se mantiene dentro del punto artístico, característico de David Lynch Blue Velvet por esto es de mis películas favoritas Y por esto le doy una calificación de 9.6 ¿Por qué no alcanza el 10? Porque siento que le falta algo Hay algunas escenas que considero como que se sienten un poco extrañas Como que en ejecución No sé si por la interpretación de los actores No sé si por el propio guión Se sienten extrañas Y no extrañas en el sentido surrealista Sino extrañas en la forma en la que fueron ejecutadas Así que por todo esto no alcanza el 10 Pero pues básicamente es de mis películas favoritas Del top 10 de mis películas favoritas De toda la historia Entonces pues si pudiera ponerle 10 objetivamente lo haría Este, pero pues bueno Ustedes ya vieron la película ¿Qué les parece? Y recomienden de más películas y series Para esta sección de retorreseñas Uff, por fin hablé de esta película Tenía años conteniendo esta reseña Pero bueno, finalmente llegó el momento Y pues espero que la puedan apreciar tanto como yo O si no les gusta Pues incluso comentenme por qué Déjenmelo abajo en la caja de comentarios Yo con gusto les voy a leer Si el video te gustó Te agradecería mucho que le dieras like Y lo compartieras con tus amigos Eso me ayudaría muchísimo a crecer el canal ¿No estás suscrito? ¿Qué esperas? El botón está justo aquí abajo Y no te va a tomar más de 5 segundos Y le puedes dar click a la campanita Para que te lleguen notificaciones Cuando suba un nuevo video Aquí te van a estar apareciendo Mis redes sociales Para que podamos interactuar afuera de YouTube Y ya te la sabes Yo soy Rafa Salinas Y yo me despido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!